Oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasa, mujer? Extraño mi país y vine aquí porque mi familia está toda destruida. No puedo dejar de pensar en mi mamá porque por mi culpa perdió lo que más quería, que era una florería. Extraño. Han cambiado tanto las cosas por aquí. Esto a tu madre no le va a gustar. Pero Chiquis nunca nos va a vender la florería. Pues eso es lo que cuesta. ¿Esto es definitivo? Sí, bebé. Bebé, tu abuela. O sea que estás así por una florería. Culpa de un hombre que nos engañó. Diego. A ver, Julián, ¿sabes dónde lo puedo encontrar? No sé. ¿Quién es? ¿Es una sorpresa? Ya, Elena. Estoy renaciendo. Somos el futuro. Afecta. Déjame que tú disfraces. El disfraz me prende. Las sobres me prenden. Ok. Esta es nuestra única salida para recuperar la florería. No es ilegal hasta que te cachan. De la Mora. Es mi apellido, acuérdate. De la Mora. De la Mora. Eres muy fuerte, ¿eh? No sé. 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 No sé.